En Grupo Vórmula, tenemos la entrevista. Así es, qué bueno que continúa con nosotros porque me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos, Hilda de Ashley Home, Cuernavaca. Bienvenida, antes que cualquier otra cosa, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, pues, tienen poco tiempo de haber llegado en Cuernavaca y comentábamos antes de entrar al aire que la gente los está recibiendo muy bien aquí en la capital de Morelos. Sí, efectivamente, llevamos ya un poquito más de diez meses estando aquí en Cuernavaca. Ashley es la mueblería número uno en Estados Unidos y ya tiene presencia en más de ciento cincuenta países y qué mejor estar aquí en Cuernavaca. También comentábamos que de repente, pues, las mueblerías que existen en Morelos, en Cuernavaca, pues, estaban como en los mismos formatos, ¿no? Y Ashley viene a romper este esquema y ofertar, como bien decimos, en los spots y en las menciones que me ha tocado hacer al aire, es que por algo es la mueblería número uno en el vecino país en Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente, Ashley cuenta con más de diez mil productos, este, que se oferta para para toda clase de estilos, de gustos, de todo. Entonces, eso, pues, nos ayuda mucho a a cumplir con las necesidades de todos nuestros clientes. Para la gente que no tiene idea que jamás ha visitado una mueblería Ashley, ¿qué es lo que se va a encontrar? Porque además tenemos entendido que en este momento hay una campaña de descuentos muy buena por el verano. Sí, tenemos nuestra gran barata de verano en la cual estamos haciendo una limpieza de productos que que llegaron cuando abrimos la tienda porque nos llega mercancía nueva en septiembre. Tenemos hasta cincuenta por ciento de descuento en productos seleccionados. Por ejemplo, tenemos una sala, el Love City Sofá, muy contemporánea en beige, que se llama Sala Caladeron, y está de cuarenta y seis mil ochocientos noventa y ocho a veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y nueve. Tenemos comedores, tenemos camas, este, la cama, por ejemplo, una cama completa queen size, de veintinueve mil ochocientos noventa y ocho a catorce de mil novecientos cuarenta y nueve. En fin, la verdad, los invitamos a que vengan a la tienda para que encuentren productos de todos precios, de todos los gustos y todas las necesidades. Qué maravilla, de verdad es que siempre hay gente que está renovando, amueblando, casándose, y el contar con una opción de primera calidad en Cuernavaca, además con una ubicación buenísima, porque incluso la gente que nos visita la ciudad de México puede llegar sin ningún problema a Ashley Cuernavaca. Sí, estamos, realmente la plaza se llama Plaza Diana, que mucha gente la conoce más bien como la plaza de de la comer, o del IHOP, estamos justito al lado del IHOP y del Office Max, sobre la autopista México-Acapulco, está muy fácil de llegar, tenemos estacionamiento, llega directo a la tienda, realmente no hay pretexto. Así es que si usted ya vio la tienda ubicados y transita por la México-Acapulco, o si sencillamente le está llamando la atención esta promoción de hasta cincuenta por ciento de descuento por esta campaña de verano de Ashley Home Cuernavaca, no dude en visitarlos y conocer de primera mano la calidad de los productos que están ofertando Hilda, y bueno, en qué horario están abiertos para que el público tenga presente también. Estamos todos los días, de lunes a domingo, de diez de la mañana a siete de la noche, y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, redes sociales, en Facebook nos encuentran como Ashley Home Cuernavaca, en Instagram como Ashley Home, junto guión bajo Cuernavaca, y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al siete 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 uno cinco nueve treinta y seis noventa. Hilda, algo muy importante también que mencionar es que están ofreciendo entregas gratuitas, ¿Verdad? En algunas zonas abarcando Cuernavaca y zona metropolitana e incluso el área conurba de la Ciudad de México. Efectivamente, Cuernavaca, y bueno, y las ciudades más importantes de Morelos, este, Cuautla, Tepoztlán, Cocoyo, Huastepec, Yautepec, y como comenta Ciudad de México y zona conurbada, sabiendo, como lo comentabas, que tenemos a mucha gente que viene a pasar fin de semana, y hoy en día es su verano aquí a estas ciudades, entonces tenemos entregas gratuitas a estas ciudades. Ahí está, un más para la gente que nos está visitando en este descanso de verano, si vienen a pasar sus vacaciones con familiares, amigos, y están pensando en amueblar casa aquí en Cuernavaca, o amueblar su casa en la Ciudad de México, en otra parte del área conurbada, no lo duden, dénse la oportunidad de conocer Ashley Home Cuernavaca, acceder a estas promociones, y bueno, con el plus de que van a poderse llevar la mercancía sin costo de envío, que es parte de la promoción entendamos que tiene Ashley Home vigente en este momento. Así es, hasta cincuenta por ciento de descuento, entrega gratuita, y nada, y tenemos también las opciones de meses sin intereses, se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito, efectivo, o transferencia bancaria. Pues ahí está, mejor imposible, la opción, la ubicación, los precios, el simple hecho, insisto, de ser la mejor mueblería de los Estados Unidos, ahora en Cuernavaca, nos debe invitar a visitarlos, a conocer cuál es la oferta de los muebles, y bueno, hablando de ofertas, aprovechar esta campaña de descuentos que está vigente en el verano. Si nos recuerdas, por último, Hilda, si eres tan amable, en las redes sociales, para que también la gente vaya viendo ahí los muebles, se anime, y ya vaya directo a la tienda y decir, es que yo vi esto en la página, y quiero conocerlo en físico también. Claro, las redes sociales, les repito, Facebook, Ashley Home Cuernavaca, Instagram, Ashley Home, junto, guión bajo Cuernavaca, y nuestra página de internet, triple W, punto tienda, punto Ashley Furniture, punto com, punto MX. Pues ahí está, una magnífica oportunidad para aprovechar el verano, si está de descanso, dedíquele tiempo para que su hogar se vea mejor, para que pueda conocer estos muebles exclusivos, que son exclusivos, que solo tiene Ashley Home Cuernavaca. Hilda, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, y los esperamos. Allá nos vemos en Ashley Home Cuernavaca, en Plaza Diana, a un lado de IHOP, o a un lado, bueno, en la misma plaza donde está la Comer Cuernavaca. Hilda, muchísimas gracias. 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 Gracias.